como están mis queridos alumnos muy buenos días bienvenidos a una clase más de inglés fácil con rocío vago el día de hoy más que una clase tenemos una práctica sobre preguntas directas e indirectas si vamos a practicar pero lo cual no quiere decir que no vamos a aprender yo le voy a ir haciendo algunos comentarios que no hice en la clase original que es la anterior así es que vaya corra vuele traiga su cuaderno traigase su equipo de estudio y póngase muy atento ya sabe muy atentita y ya con su cuaderno sus lápices de colores todo póngase muy listo ya sabe que primero doy la clase en inglés y después en español aún y cuando es una práctica no dejemos de hacer nuestra práctica de listening al mismo tiempo so let's get started direct question what is a direct question well is something like this where is the library where is the library that's it just a simple question it's a direct question but there are also indirect questions could you tell me where the library is could you tell me where the library is in the first class I didn't mention because I want to go step by step now you know what is an indirect question now you know it today we're going to see more about the structure if you see here we have the verb to be at the end so in the first class I mean the previous class about this matter we've seen where that where is the library yes okay now we're going to go more more grammatically correct in this case we should say where the library is in here we get into the correct and most proper way to speak English and that is our goal this class is not for beginners but if you're a beginner just pay attention and try to understand so questions with modal verbs are not the only way to make an indirect question no they are not the only way there are more ways everything in here we already seen in the previous class is questions number three but today we're going to make a practice this is a practice so let's see more examples what is the price of this motorcycle what is the price of this motorcycle this is a direct question yeah and we are using a wh word so so far so good to make it indirect can you tell me what is the price of this motorcycle could you tell me can you tell me what is the price of this motorcycle this is an indirect question another question why did you move to that town why did you move to that town is a direct question yeah why did you move in here we also have a wh word and we also have an auxiliary here did but if you've seen the class of wh words now you know this auxiliary in here is not to make the question is to make the past tense of move did you move so don't get confused with you we use this to make the past tense of move why did you move to that town to make it indirect I was wondering why you moved to that town indirect question and what are we doing here I was wondering so I'd like to know why you moved in here we have a I love it the past tense of the verb is the regular I mean use the verb without auxiliary because you can do it both ways why did you move or why you moved do you remember if you don't remember please go and check the class about wh words again and one more can you finish the project by tomorrow direct question can you finish the project by tomorrow well yes it's just direct without any additional I'm asking just can you but to make it direct and more polite and more polite would it be possible for you to finish the project by tomorrow remember indirect questions are more polite would it be possible for you to finish the project by tomorrow what is my goal to help you to make more professional questions longer questions longer questions more grammatically correct questions more grammatically correct questions so direct questions are grammatically correct but if you want to make it longer I need you to know how and that's what I'm doing here would it be possible for you to finish the project by tomorrow can we change the meeting for Thursday can we change the meeting to Thursday yeah it's a direct question just can we to make it more polite more educated is there any chance we could change the meeting to Thursday is the same question of course but in a very more educated and polite way and I want you to try and make your own sentences and I'm going to show you something else do they speak English oh yes oh my my family is coming do they speak English so direct question and let's make it more polite more educated do you know if they speak English it is also an indirect question because now we are making like giving more getting more information making it more polite and do you know do you know if they speak English in here we have the if if the conditional have you seen the class is more than one by the way and one more does he like pizza does he like pizza well I don't know do you know if he likes pizza in direct question we are using again the conditional if but let's see the structure of the question do you know if he likes pizza now in here because we change the structure of the question in here we need to add the S to the verb in the direct question if I can go back the direct question does he like pizza in here in the auxiliary we have the rule of the third person of the singular in the auxiliary does but in the direct question now I'm asking you do you know if he likes pizza so now I I need to say likezilla do you know what they do because I do because I do because I said you Googling it's complicated no it's not complicated no he is the one who likes pizza now we have爾 Aquí tenemos la regla de la tercera persona del singular y añadimos el S. No aquí, porque en aquí estoy preguntando a ti. No estoy hablando de él, estoy hablando de ti. ¿Sabes si él le gusta pizza? No está tan complicado. No está tan complicado, pero claro, vamos avanzando. Pero hay mucho material para los que van comenzando desde básicos, chiquitos, parvulitos, hay mucho. Esto es para un nivel más avanzado, pero los de básico, quédense, que en inglés, la parte de inglés entienda lo que pueda de mi explicación y sobre de eso trate de avanzar en lo que entiende. Pero lo importante es aquí, ahora en español. So, let's switch to Spanish. ¿A qué me refiero con lo importante? Que aquí vienen los detalles que usted va a entender perfectamente sobre lo que vimos ahora que estaba que si du, que si dos, cómo fue. No se preocupe. Déjenme le tomo mi café. Direct question. Esta es una práctica sobre la clase de preguntas 3, en la que vimos las preguntas directas, que es una pregunta directa como esta, where is the library? ¿Dónde está la biblioteca? Vimos allí también las bases de la pregunta indirecta. Y vimos, could you tell me where the library is? Bueno, en la clase primera, en la anterior, vimos las bases. Y vimos, mi, mi, en la clase anterior vimos la base del tema. Ahora vamos a ver más detalles sobre la estructura. Usted sabe que yo no hago que usted se coma todo en un bocado. ¿Ya entendió cuál es directa y cuál es indirecta? Ok. Vamos ahora, entonces, a ver los detalles gramaticales. Por ejemplo, en la pregunta indirecta, lo gramaticalmente correcto es que el verbo to be va después. No decimos, where is the library? Podemos decir, could you tell me where is the library? Claro que sí. Pero lo correcto en una pregunta indirecta es decir, where the library is. ¿Ya? Por eso esta es una segunda parte sobre ese tema. Where the library is. En esa clase vimos también que los verbos modales no son los únicos con los que se hacen preguntas indirectas. Hoy vamos a ver incluso algo más. So, let's see some examples. What is the price of this motorcycle? Es una pregunta directa. What is the price of this motorcycle? ¿Cuál es el precio de esta motocicleta? La hacemos indirecta, con lo cual se vuelve más educada. Can you tell me what is the price of this motorcycle? Es indirecta, es más educada, es más compleja de hacerse, pero esa es mi meta, que usted lo va a lograr. ¿Puedes decirme cuál es el precio de esta motocicleta? Seguimos diciendo cuál es el precio de la motocicleta, pero ahora lo preguntamos de una forma más educada. ¿Podrías tú decirme? Hasta ahí vamos bien. Y vamos a seguir bien. Una más. ¿Por qué te cambiaste a ese pueblo? Aquí, como le decía, en esta práctica, enfoquémonos en la gramática. Y recuerde, si usted ya vio, y tiene que haber visto ya la clase sobre las preguntas con las WH words, allí vimos que no necesitamos un auxiliar, a menos que como en este caso estamos hablando en pasado. Así es que este auxiliar did, no es para formular la pregunta, es para modificar el verbo. Why did you move? ¿Por qué te cambiaste a ese pueblo? ¿Ok? Y es una pregunta simple, directa, pero recuerde este detalle. Ahora, I was wondering why you moved to that town. Esta es una pregunta indirecta, más larga, no necesariamente más educada, pero sí tiene más información, como I was wondering, me estaba preguntando, ¿qué te hizo irte a ese pueblito? Ok, no sabemos por qué, ¿verdad? Pero pues algo de eso. I was wondering, me estaba preguntando, a mí mismo sería, why you moved to that town. Bueno, enfocémonos en lo que es. Aquí no tenemos why did you move, tenemos why you moved. ¿Por qué te cambiaste? Es la misma idea, nada más que aquí, en vez de usar el auxiliar did para cambiar el tiempo verbal, aquí cambiamos simplemente el tiempo verbal. Punto. Why you moved to that town? Me pregunto, me estaba preguntando, ¿por qué te cambiaste a ese pueblo? Why you moved? Why did you move? Una más. Can you finish the project by tomorrow? Una pregunta directa. ¿Puedes terminar el proyecto para mañana? Simple y sencillamente. No es grosero, pero es mucho más educado decir, would it be possible for you to finish the project by tomorrow? Claro, las preguntas indirectas, la esencia y la más es de que son más educadas, más correctas, más de negocios. No necesariamente solo eso, pero en este caso sí que lo es. ¿Podría ser posible para ti terminar este proyecto para mañana? Vaya, es la misma pregunta, pero de una forma mucho más educada. Y mi meta con esta clase es que usted se siente y haga preguntas directas e indirectas, agregándole estos datos. No es tan difícil. Mire, este parece ser sofisticado y largo, pero no es. ¿Podemos cambiar la reunión para el jueves? ¿Cómo ven? Eso es así, entre compañeros de trabajo, oigan, sí pueden, quién puede, quién no puede, levanten la mano. Pero algo más educado que probablemente venga de la dirección. O yo qué sé. ¿Hay alguna posibilidad de que cambiáramos la reunión para el jueves? Ah, sí, en efecto, no es de la dirección para nosotros, es de nosotros para el director. Muy educadamente, ¿hay alguna posibilidad de que cambiemos la reunión para el jueves? Y la pronunciación es un reto para todos nosotros. Así es que, ¿qué le parece si la pronunciamos juntos? ¿Ya vio? ¿Ya vio? Claro que puede, repítalo y repítalo. Una más. Do they speak English? Sí, viene toda mi familia y alguien me pregunta. ¿Hablan ellos inglés? Do they speak English? Sí, claro que, pues, se defienden. Y si no has señas, ya les he platicado. Así estuvimos todos y así vamos comenzando y así crecemos. Así es que no se preocupe. Pero el caso es de que para hacer una pregunta indirecta, también podemos usar un condicional como aquí. Do you know if they speak English? Es una pregunta indirecta, sí. Y tenemos elemento if. El elemento if es un condicional. Do you know if they speak English? ¿Sabes si ellos hablan inglés? Aquí no es tanto que sea más educado o no. Es simplemente una forma diferente de preguntar. Sí tiene un toque como más educado, pero no tiene nada de malo decir. Do they speak English? Aquí lo hacemos más complejo, más bonito. Do you know if they speak English? Esta también es una pregunta indirecta. Se las puede hacer. Se puede hacer preguntas indirectas con if. Does he like pizza? Does he like pizza? Aquí, una pregunta directa. ¿A él le gusta la pizza? Y ahora indirecta, también usando if. Do you know if he likes pizza? Es una pregunta indirecta. Do you know if he likes pizza? Aquí tenemos el elemento if, con lo cual se convierte en pregunta indirecta. El tráfico está todo lo que da, discúlpenme, las ventanas están abiertas. Espero que no moleste el ruido. Concentrémonos. ¿Cuáles son los elementos importantes y por lo que yo estoy haciendo esta práctica para usted? Para reforzar su manejo de las cuestiones de la vida. No, sobre las preguntas. Miren, en la primera, en donde decíamos, does he like pizza? Estamos hablando de presente, estamos hablando de él. Y necesitamos un auxiliar porque es pregunta. Bueno, ese auxiliar es el que se va a modificar por la regla de la tercera persona del presente. Sí que hay que agregarle una S, pero no se agrega al verbo. Cuando hay un auxiliar, el que se modifica es el auxiliar. Por eso decimos, does he like pizza? Porque estamos hablando de él en tiempo presente. En nuestra pregunta indirecta, aquí, a quien le estoy preguntando es a ti. Do you know? Así es que, para preguntarte a ti, no necesito agregarle S, porque eso aplica solo para la tercera persona. Él, ella, ello. No para ti, no para you. So, do you know? No modificamos aquí, porque te pregunto a ti. Y después viene la segunda parte. If he likes pizza. Ahora sí estamos hablando de él. Ya vimos el if. Ahora, estamos hablando de él. Ahora sí le tenemos que agregar la S. He likes pizza. Aquí no cambió porque te estoy ahora preguntando a ti. Pero acá sí cambia porque estamos hablando de él. Pregunta o no pregunta, no importa. Es a él. Así es que, do you know? Te pregunto a ti. Hablo de ti. Hablo de ti. Se refiere a ti. No cambia. No hay que agregar S. Likes. Sí hay que agregarle porque hablamos de él. He likes pizza. To be continued. No, pero sí. Vamos a hacer más prácticas, por supuesto. ¿Por qué no? Esta clase no se lo tome muy a pecho. No se complique demasiado. Tiene pura gramática. Si usted siente que esto definitivamente no le entra, no captó, no se angustie. Es que todavía no está usted en este grado de escolaridad. Siga con sus clases en el orden en que van marcadas en las guías. Y continúe estudiando. No se dé por vencido. Pregúnteme porque ya sabe usted que yo estoy aquí para auxiliarle. Ya sabe usted que yo, mi meta es ayudarlo en todo lo que pueda. Así es que si tiene dudas, en los comentarios puede hacer preguntas. No hay ningún problema. Siéntase libre de hacer eso. Y, bueno, no quiero dejar de mencionar que estoy por iniciar clases en el grupo de conversación, que le llamo conversación y fiesta. No es solo conversación. Que vamos a comenzar muy pronto. Es conversación basado en canciones, pero no solamente eso. Voy a utilizar el sistema que usaba en mis clases de radio, que fue muy exitoso. Muchas personas me seguían y aprendíamos gramática, aprendíamos de todo basado en canciones. ¿Que nos la vamos a pasar cantando? Claro que no. Con un poco de suerte cantamos la canción completa. Es una clase, pero es conversacional y tiene una gran ventaja. Usted puede entrar o no entrar. No necesita haber estado en la clase anterior para estar en la clase de hoy. Cada clase tiene un material por sí mismo. Así es que es una opción para aquellos que no tienen, por cuestión de horario, por cualquier cuestión que sea, que no tienen la posibilidad de comprometerse a un horario determinado y estar todas las semanas en clases y hacer todas las tareas que yo les dejo en las clases del Club Inglés Fácil. Si usted no tiene esa posibilidad, créame, estas nuevas clases están perfectas para usted. Van a ser los jueves a mediodía y los sábados a mediodía y por la tarde. La hora depende de donde usted viva. No se preocupe, comuníquese conmigo, rociobago.gmail.com y yo le doy todos los datos. Muchísimas gracias por haber estado conmigo aquí el día de hoy en esta práctica. No deje de hacerlo, inténtelo. Haga preguntas y póngamelas en los comentarios. Yo con mucho gusto las reviso y le hago notar si alguna cosa hay que cambiar. Ya sabe usted, estoy más que convencida de que usted puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!